Salen a tentar la suerte de toparse con los precios topados. La feria sabatina en 13 puntos de la provincia suele ser el espacio más propicio para que se respeten las tarifas que tras concertaciones del gobierno con los productores estatales o no, se han regulado. Pero no siempre ocurre así. La yuca a 20 pesos. ¿La calabaza cómo se la cobra? A 50 pesos la libra. ¿Y usted sabe cuál es el precio concertado de la calabaza por el gobierno? 15 pesos, ¿no? A yuca, a 40 pesos. ¿Y el maíz? A 20. La ley y el orden están impuestos para cada concurrente. ¿La declaración jurada tuya? Mi vida, yo no, yo estoy solo aquí. ¿Este me necesita identidad? Préstame el carnet de identidad, los precios no los tienes puestos, estás violando precios. Se exige los compañeros, el carnet, cuando son estatales, como esto, las facturas de los estatales, le exigimos la cantidad de mercancía que ellos traen y de acuerdo a lo que declaran, los precios topados son al 5%, lo que están concertados por el gobierno y los demás, de oferta y demanda, es el 10%. Los inspectores se alistan para controlar este espacio comercial, el más concurrido de la provincia, enfrentar los precios abusivos y especulativos, prioridad gubernamental convertida en ley, en el Decreto 30 que data de 2021. ¿Ustedes realizan estas inspecciones solamente los sábados o todas las semanas? No, el sistema de inspección es semanal, o sea que todos los días nosotros tenemos un sistema de inspección que garantiza la fiscalización y control en todos los consejos populares. La plantilla no está completa, se trabaja en función de eso, sabemos todas las... ¿Por qué no están completas? No, nosotros pensamos ahora en el mes de septiembre hacer un curso de habilitación, ya está coordinado con la dirección del IPEL, para la habilitación de nuevos inspectores, eso es una tarea sistemática, diaria, sabemos la fluctuación de personal, también la inspección no escapa de esa situación. Fortalecer los cuerpos de inspectores sumando a otros de urbanismo, finanzas, transporte, agricultura, es el propósito manifiesto del Ministerio de Finanzas y Precios, también enfatizar en las violaciones de precios, objetivo de menos de la mitad de las multas impuestas hasta mayo pasado en todo el país. En algunos lugares como esto, así está bien, el precio está topadito bien, pero vaya para los lados que está la yuca a 70 pesos y los boniatos a 40, los ají a 60 pesos el pote y los aguacates hasta 70, 80, unos aguacaticos chiquitos, a muchos lugares están, y el pepino 70. ¿Usted ve inspectores en la feria? Bueno, se ven algunos. Algunos sí. ¿Y otras veces? ¿Se respetan los precios que están topados? Bueno, a veces sí, a veces no, depende. No. ¿Qué pasa con eso? Ay, eso quisiera saber yo, ¿qué pasa? El decreto que se aplica con mayor frecuencia es el decreto 30, artículo 7, en los incisos B, inciso A o en el L. ¿Se impone apenas hasta cuánto, cuántos montos? De 8 mil a 10 mil pesos la mayor cuantía. Algunos sin permisos ni declaración jurada niegan incluso su identificación a los inspectores. Ellos hasta modelan las situaciones en las que nos encontramos por el déficit de las fuerzas que tenemos. No cubrimos toda la necesidad. Como se ve aquí no es suficiente, casi que hay que tener un inspector en cada esquina. Usted da la vuelta y ya volvieron a cambiar los precios. Sin embargo, como usted ha notado, hay presencia de la inspección. Hoy aquí tenemos en el espacio de la calzada de Dolores y la calle Castillo prácticamente 15 inspectores, lo que es mucha la concentración de personas, mucha la concentración de concurrentes y evidentemente también pasa por un tema de un control más estricto y eficaz de nosotros. Muchos se han ido por causas de enfermedad, muchos por que rigurosidad de trabajo no es la más fácil, es un trabajo muy riguroso que requiere de sacrificio, de empeño, de mucho esfuerzo. Nosotros trabajamos en cualquier horario, en cualquier día. Todo en... ¿Y valentía también? Sobre todo mucha valentía. Nosotros somos hasta sujetos de agresiones por parte de los infractores y a veces no... La población incluso apoya a los infractores en vez de apoyarnos a nosotros. Continúan siendo las violaciones más recurrentes las que tienen que ver con personas ejerciendo la actividad de manera ilegal. La no realización de la declaración jurada de los productos que se traen por los concurrentes y por toda la forma de gestión. Y también el tema de los precios. La alteración de los precios establecidos por los consejos provinciales y por los consejos de administración municipal. Contravenciones que se repiten cuando el inspector se da la vuelta, el precio vuelve a subir e inicia la historia de nunca acabar. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!